ya están aquí ya están para todos ustedes monólogos de pinga qué es monólogos de pinga de qué vamos no logros de pinga solo les puedo decir algo no tengo idea lo que sí les puedo decir es la cantidad de emociones y sensaciones que tengo que van desde sentir como una trucha en el calzón hasta sudoración y una ansiedad y hasta nervios yo creo que lo más importante nervios de primera vez no sé si han sentido esos nervios de primera vez yo creo que es lo más humano no pero la gran pregunta es cómo te quitas esos nervios de primera vez como te acercas a tu crush y le dices es que tengo que decir que me gustas no esos nervios o la primera vez que te apraparon un mensaje que te sentiste acá y aplicaste ay amor es solo una amiga no es nadie ¿no? o esos nervios que sentiste cuando te enteraste que la vieja que te diste ayer había estado un día antes con tu amigo el que tiene una enfermedad en el pito ¿no? y que bueno ya al siguiente día si sentiste que habías metido el pito en chapopote ¿no? pero pero esos nervios como los manejas ¿no? porque no creo que todas las primeras veces sean tan malas o terminen tan mal ¿no? también debe haber primeras veces que generen como esa adrenalina ¿no? que generen emoción que generen hasta hasta una erección ¿no? yo creo que debe haber esas primeras veces y les voy a decir algo una de las primeras veces que recuerdo con un buen de gusto fue mi primer beso yo no sé ustedes como haya sido su primer beso pero mi primer beso wow wow pero yo creo tenía yo creo que tenía 11 años y era un mocoso y pues mocoso de todos lados porque ya a esa edad ya tienes pelos ya tienes un cajoncito escondido con recortes de viejas en traje de baño o de esas revistas de lencería donde te fijas muy bien y apenas se le transparenta así como el besoncito por el brasier pero ya es material suficiente para que te la arranques una semana seguida sin ningún problema ¿no? o también seas ese pubertichaca ¿no? el que le robó al hermano de tu mejor amigo ese día que fuiste a dormir a su casa le robaste su material sacro su material sagrado que le robaste su revista porno que tenía guardada entre su bonche de revistas de club nintendo y que aprovechaste un descuido para abortarla para chacaleártela porque sabías lo que eso representaba cultural y visualmente para ti o sea era como haber cortado un texto de la biblioteca de alejandría no sabías la cantidad de luz de cultura que te iba a traer eso ¿no? porque les voy a decir algo una revista porno a los 11 12 años güey no había ni habrá pito de adolescente que aguante la cantidad de chaquetas por hora que generaba una revista a los 11 años una revista completa porno porque si ahorita es bien sencillo ¿no? tienes internet y lo checas a cualquier hora güey hasta puedes agendar tus chaquetas de nuevo el calendar pero tener una revista porno completa a los 11 años uff ¿no? pero bueno haciendo de un lado lo chaca yo creo que si alguno de ustedes fue chingón que yo creo que sí ¿no? chingón como yo que sabía que no todo el entrenamiento tenía que ser en chaquetas que también había que practicar los besos y que esos besos los practicaron con la mano los güeyes que empezaron que besabas la mano para volverte bueno güey si no hiciste eso chingo a mi madre de verdad cualquier adolescente en su sano juicio practicaba el besar sin un pedo dice yo no sabía que era importante saber besar bueno o saber besar bien hasta un día que estaba solo en mi casa buscando material chaquetil o sea porno ¿no? pero lo buscaba en esas revistas ya saben de benditantos o en la de tú ¿no? en la otra que se llamaba eres que si creciste en los 90 y tuviste una hermana mayor a huevo tenía de esas revistas para los que crecieron sin internet ¿no? estas revistas hagan de cuenta que eran las redes sociales de los noventas ahí venían los chismes de los artistas, ahí venían los consejos, ahí venían esas las mamás de test que te hacen ¿no? de según tus besos es tu personalidad o ¿qué tan bien agarra las chichis según su signo soviacal? no así de no mames ¿no? o los como los pendejos ahora de facebook que ponen en su wall ¿no? de ¿qué villano de Disney eres según la forma de tus cacas? no mames y luego ahí va toda la gente feliz de ¡ay! es que yo soy Úrsula porque cago como tentáculos ¿no? y el otro güey de ¡ay! es que yo soy Hades porque me ardió cagar no dices no mames ¿no? bueno pero lo que decía esa revista volviendo al tema de las revistas ¿no? recuerdo un artículo muy curioso y de verdad me llamó mucho la atención porque estaba a un lado de una foto de fey en traje de baño entonces llamó poderosísimamente mi atención el título era las mujeres prefieren a los hombres que saben besar ya sabes bien bien amarillista ¿no? para para llamar la atención y yo así de yo que me dedicaba al otro güey ahora resulta que es que los besos ¿no? las prefieren más y bueno seguí leyendo y decía sea un gran besador practica con tu mano y yo ¡ay cabrón! ¿no? entonces ya me fijé y abajo venían ya saben ¿no? las ilustraciones de cómo debías acomodar tu mano para darle el beso correcto y todo ¿no? entonces te pedían que acomodaras la mano como una especie de puño con el como háganme cuenta como el compayito ¡ah! como el compayito como si fueras a besar el compayito así igualito ¿no? entonces tenías que preparar el beso y acercarte y te decían como todas las instrucciones que necesitaban ¿no? lo que no decían estas revistas porque obvio las que lo escribieron no iba a dirigir a un público que se matara a puñetas ¿no? no te decían la pregunta básica es ¿qué va primero? ¿el beso o la puñeta? yo tuve que aprender a dar nada porque si te haces la puñeta primero el beso pues te sabe re feo ¿no? y aparte está como chicloso más aparte me ponía pesas en los labios o sea imagínense que me ponía objetos pesados con esas pinzas de pelo que gustan a llegar así y entonces la práctica una vez que te lo quitas pues te vuelves muy ágil eres como el susurrador ¿no? es muy rápido a tu boca después de practicar con esos pesas una vez que acabó mi entrenamiento porque acabó el día que una niña decidió darme el primer beso no, 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 o sea güey ese primer beso fue una pinche batalla injusta para el pobre escuencle o sea neta miren les voy a decir algo yo yo soy bien pendejo para las viejas no tengo no tengo tema de conversación güey soy súper aburrido güey soy así hablando soy como y eso así como como la parte delantera de un calzón de adolescente así que es como la chinada llegué neta llegué a tener novia porque porque me llegaron güey no porque yo quisiera cabrón porque yo haya hijo ¿no? pero eso sí a la hora de la hora mi entrenamiento hablaba por mí entonces pues Neswingla decidió que quería aprobar ese entrenamiento en batalla ¿no? y quería besarme y la verdad es que no les voy a mentir si era una niña hermosa ella tenía como 16 años yo tenía 11 para que nada más fíjense que cabrón y ella dijo pues le voy a llegar a este cabrón y les voy a decir algo afortunadamente milagrosamente era una vieja que me gustaba porque no sé si les pasó que les llegó una vieja que dices ni tan madre pues no es la que me gusta cabrón ¿cómo le digo que no güey? ¿no? y tienes que aplicar la del esta pues no gracias ¿no? pues sí güey no tengo las palabras correctas la única realista que leo mi única cultura es la pornografía ¿cómo te voy a decir? ¿no? entonces ¿para qué vayan agarrando el pedo? y pues llega esta vieja y me dice ¿quieres ser mi novio? y yo dije a huevo que sí a huevo que sí ¿no? y lo que pasa en estas ocasiones es que tienes que siempre sellar el pacto con un beso pero ojo no cualquier beso tiene que ser un beso que dijera tengo una personalidad fuerte pero soy apacible con mis sentimientos no busco seguridad en alguien más solamente quiero compartir la mía con alguien que busco un alma gemela para vivir eternamente complementados porque soy Aries un signo de fuego ay papá güey pues sí leí esa pinche revista me la aprendí y entrené güey no fue en cualquier mamada ¿no? y entonces ya estando frente a ella ya después de que le dije que sí la vi vivió los tiempos y les voy a compartir algo esta es la técnica final la técnica definitiva para el acercamiento de un beso ahí les va número uno necesitas poner la cara Antonio Bandeas 1146 que es la que usa en la película del sol no que es inclinas la cabeza ves a la mujer entre ceja apachurras los cachetes un poco abres un milímetro la boca sacas cuatro milímetros la lengua y humedeces tus labios rápida y suavemente esto también psicológicamente le dice ahí en donde tiene que aterrizar los labios esto se ve así hombres no hay mujer no hay mujer en esta dimensión que aguante la banderas 1146 se te van a lanzar a la cara como si tuvieras pastel o helado que no engorda así se te van a ir güey imagínate una vez que le digas oye este pastel y este helado no hay se te van se te devoran pero eso era el principio había que darle el mejor beso que jamás nadie le iba a volver a dar en toda su vida y yo les voy a enumerar los pasos a seguir para que ustedes puedan dar ese beso fíjense bien número uno con los labios apachurras los suyos con una delicadeza tal con una sutileza tal tienes que apretar con una precisión quirúrgica los labios es en este momento que si tú te concentras realmente puedes sentir los vellitos que no se quito número dos usa la mordida de mamá gato a sus cachorros no sé si han visto como las gatas agarran a sus cachorros como del cuero de la nuca y se los llevan tú dices no mames seguro les duele un chingo y no se ve muy normal así lo tienes que hacer agarras los labios con los dientes los jalas un poco y los sueltas así como diciendo soy más cabrón pero vamos poco a poco tú decides el ritmo tú decides que quieres número tres un poco de lengua sí 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 un poquito de lengua sabes para qué para que se quite la sensación de la mordida ¿me explico? así le dices puedo ser más puerco si tú quieres pero te prometo que no tengo horno escondido en un cajón número cuatro pon el paso uno, dos y tres en modo show o sea intercálalo ¿no? para que no sepa que viene para que sea un enigma que va a pasar a continuación y paso número cinco utiliza la técnica del dentista ¿qué es la técnica del dentista? es la siguiente todo el exceso de baba ve la absorbiendo poco a poco ve haciendo algo como esto es para que no piense que eres un pendejo que no sabe tragar su baba estos señores son los pasos definitivos a seguir para el mejor beso según una revista puberta de los noventas no hay mujer que se resista infalible y solo piensen que tan chingones son mi beso que mi mano de ver este espectáculo tan increíble se puso celosa mi mano se puso celosa ¿saben lo que hizo? empezó a imaginarse cosas creyó de repente que ella era como una especie de criminal que no iba a hacer daño entonces la empezó como a catear como a revisar a ver si no trae un arma o algo así y ya después de una hora hora y media pues mi mano dijo bueno ya no hay pedo ya ya estoy tranquila ya sé que sé que es para ti ¿no? ya se calmó y ya dijo no hay pedo y de verdad yo no lo voy a creer lo bien que lo hice no nos quedamos pegados nomás por por la lubricación de la pábaca no sé si han escuchado esos besos como muy largos y babosos que se escuchan como abuela comiendo que es como de verdad solo por la viscosidad de la baba nos podemos separar o sea ese beso pudo haber sido patrocinado por cualquier lubricante de montor ¿no? y bueno ya después de dos horas que aún ya parecía pez mamador o sea yo me fui caminando a mi casa así con la boca y le hacía así ¿no? de eso que apachorra los labios y te empiezan a punzar bien como que empiezan como dices bueno mames que traigo el corazón en la boca ¿o qué? ¿no? de eso que ya en ese momento mis labios sintieron lo que años después iban a sentir en mis pies cuando mi vieja me llegó al centro a caminar que dices ay ya chinga tu madre de aquí por favor y que llegas a tu casa te quitas los zapatos y dices no mames parece que me compré los zapatos tres números más más pequeños ¿no? que esto que chimpias igual los labios ¿no? fíjense lo más curioso es que el que menos participó fue el más afectado el pinto ¿no? ya por fin llegué a mi casa después de que le dije a la vieja güey ya te vas a desmayar te vas a deshidratar o algo ¿no? todavía le compré un gaito para que se fuera tranquila a su casa ¿no? pero yo ya y regresé a la mía ¿y qué es lo primero que haces después de un traje? pues vas al baño ¿no? llegué a mi casa abro la puerta del baño me bajo el cierre saco a mi mejor amigo y digo ¿qué le pasó? pero ¿qué? lo primero que pensé fue no mames ¿en qué momento me aventó caracoles con sal esta pendeja al calzón güey? de verlo así ¿no? porque parecía hagan de cuenta como una trompa de becerro y hacen que estén como así como una voz ¿no? que yo como cuando tienes este silicón que no tapas bien el UHU el ujo ¿no? que lo apachurras tantito y que se hace como un atascadero y entre los dedos parecen como telarañas ¿no? que pues dices no mames ¿qué le pasó a mi compañero? ¿quién lo destripó? y que años años después dices pues es normal ¿no? a falta de movimiento pélvico ¿no? pues mi pobre compañero está así que se siente como como una olla exprés como a punto de explotar ¿no? y que tienes que liberar esa presión ya que llegas a tu casa pero bueno era muy chavito y todavía no sabía de esas cosas entonces nada más me dio como un poco de miedo verlo verlo tan tonto ¿no? tan vagoso pero fue entonces fue en ese momento que vi a mi compañero cuando recordé cuando una frase de mi abuelo tomó sentido ese ese personaje mi abuelo una persona culta cuatro carreras diez doctorados veinte idiomas además él me decía lo siguiente cuando un beso fue exitoso es porque quedó el pito bien baboso así nomás y así fue como superé mis nervios de primera vez estaba súper preparado mis lecturas entrenamiento de verdad cuando el momento llegó solo solo lo disfruté pero eso sí di mi mejor esfuerzo di mi cien y los nervios se convirtieron como como en ganas de la madre no puedo esperar para para que venga otra vez esto ¿no? así que ya saben si tienen nervios o miedo de hacer algo recuerden pónganle la cara 1146 de Antonio Banderas denme el mejor beso de su vida disfruten su primera vez hasta que les quede el pito baboso esto fue monólogos de pinga yo soy pinga bruno denle like si les gustó suscríbanse al canal y chequen todas las cosas que tengo para ustedes nos vemos para la próxima